Estamos con Deva, a.k.a. la diosa de las aguas. Nosotros somos los dioses del Bermú, pero ¿de dónde viene tu A.k.a.? Pues que Deva, aparte de ser un río súper bonito que hay aquí en Cantabria, pertenece, bueno, la mitología hindú y la cántabra es como la diosa de las aguas y es simplemente por eso como que me representa y he sacado un montón de cosas de mi imaginario de ahí. La mitología es guay. Y antes de Deva te hacías llamar De Valentina. ¿Cómo fue ese cambio? Pues porque me sentía incómoda, porque era como un desarrollo de una cosa que había hecho que creo que me representaba, pero luego cuando la gente me llamaba así y no me llamaba como me llama mi madre, me sentía un poco rara. O sea, es como muy poco yo. Poco yo. Poco yo. Joder, a día de hoy tienes una legión de fans detrás de ti. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso hasta hoy? Pues yo siento que en mi caso, ya sea grande o pequeño, pues yo que sé, es lento al final. O sea, al fin, yo que sé, en una carrera larga, una carrera larga son 15 años hasta que te pasa algo, 10, 11 años. Yo llevo 5 al final y es muy lento. O sea, es que a mí me da tiempo adaptarme y es que empecé pequeña y tal, pero no sé, lo llevo bien. Antes me lo tomaba un poco mal porque es como un poco violento, o sea, por la movida de Lego, como de repente en plan, ¿quién me creo que soy? ¿Sabes? Contestando aquí a esta gente en la puta calle, ¿sabes? Pero luego lo llevas bien y en plan empiezas a interactuar con la gente. Además, recientemente después de la cuarentena como que siento que le pongo otro valor a eso. Y eso está bonito, ¿no? Que es súper divertido. De repente te pasa algo aleatorio porque viene alguien que no conoces de nada, que te conoce y te dice hay cosas todo bonitas, ¿sabes? Eso está guay, eso mola. Cuando tú llegas se arma el jaleo, dices, en guayeteo. ¿Qué significa guayeteo? Guayeteo es como, ¿sabes? Como lo guay, como los movimientos prohibidos, los pasos prohibidos, como la fiesta, en plan, la fiesta guay, ¿sabes? Cuando esa gente que baila como que mola, ¿sabes? Para mí, dicen que cuando yo llego, sí, porque tengo un poco de TDAH y entonces, no sé, como que debe ser que eso me debe hacer más divertida o algo, pero no sé, siempre estoy como muy activa, la verdad. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Después de dos años sin festival, ¿contigo vuelve el jaleo a la campa? Pues sí, jolín, que ya era hora de volver a casa. ¿Emocionada de abrir el festival? Mazo, la verdad, un montón. Mola que cuenten conmigo para esto, que yo lo doy todo, es bonito. Y además, mira qué bonito esto, mira. Increíble. Qué impresionante. Pues nada, vamos a vivirlo como auténticos. Sí, sí, vamos. A por ello, con muchas ganas, deseando verte y oye, y a ver si la tercera temporada de nuestro programa tienes un día y hablamos más en profundidad, hay un rato con un bermú de por medio y lo que... Un bermú, pues nada, muchas gracias, chicos. Gracias a ti. ¡Adiós!